Sonora, querida tierra, consentida de dicha y placer Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver Lindas mujeres encienden quereres, sombras de amor Tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor Cuando otra vez vea a mi canarea feliz yo seré Aquel macadete donde el diecisiete yo me pronuncié Cómo hay más hermoso, puerto delicioso, en donde encontré A un encanto adorado ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A 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 la Tremendo burrón. Muchos piensan que soy sonorense a mayor. Se los juro que si me dan ganas de aquí a quedarme. Si no fuera porque no soporto el pinche calorón. Tremendo burrón. Tremendo burrón. Tremendo burrón.